Esta es la transmisión en prueba de la IMD, Alianza Internacional de Medios Digitales, a través del consorcio CHRMD1 y LTSC, junto a sus matrices, filiales y corazonarías en Chile y en Paraguay, que transmite oficialmente en el sistema de YouTube Live. Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. Estamos en una prueba en vivo o en directo, como indica nuestro videográfico, cual tenemos constancia de que estamos en vivo y está en vivo. El hashtag que utilizaremos a partir de mañana va a ser edición central. Como decimos, es una prueba que mañana a las 20 validaremos con edición central y consolidaremos Así, nuestras transmisiones en vivo y en directo, gracias a este sistema. Y así termina esta breve transmisión de prueba de edición central. Muchas gracias. Buenas noches. Y nos encontramos mañana. Gracias. 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 Gracias.